Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería rural. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personalidades importantes de la historia cruceña. Vamos a ambientarnos en la época de la independencia, 1810-1825, y surge una señora, un gran personaje, para aquella época rebelde, sin lugar a duda, que puso en figurilla al brigadier Aguilera por aquel entonces. Vamos a hablar de la señora Panchita, Francisca López. Veamos qué es lo que este personaje hizo por aquel entonces. Francisca López, mujer de temple aguerrido, que se debe recordar con el cariño y el reconocimiento que sólo los pueblos dignos saben inmortalizar los hombres y mujeres de sus héroes. Hablamos de doña Francisca Panchita. Ella, sin temor alguno, se atrevió a desafiar al engreído realista brigadier Aguilera, dueño en esa época de Santa Cruz. Mediante bando, había ordenado que las rayas de peinado de las patriotas, colocadas al lado izquierdo como insignia, quedaran eliminadas usando al medio de la cabeza. Un grupo de mujeres realistas le dijeron a Francisca López que peine su pelo, pues ella lo mantenía suelto. Ella reaccionó indignada y sentenció, no me peino hasta que vuelva a la patria. Al día siguiente, Aguilera la hizo detener y amarrar al poste que atravesaba la cabeza de Guarnes. Sus gotas sanguinolentas rociaron la caballera de Francisca y exclamó, ahora sí, con esta agua ya puedo peinarme. Esta vez el tirano realista reconoció la valentía y puso en libertad a tan combativa mujer. Ana Barba y Francisca López son mujeres que tienen un sitio de honor. En la historia de Bolivia, pero que a juzgar por los hechos no se las menciona. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer. Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra.